Mañana, a partir de las 17 horas, en el estadio del Club Atlético Albois, en el barrio de Floresta de la Capital Federal, unidos y organizados, convoca a un homenaje a Néstor Kirchner y Hugo Chávez, un homenaje que desde hace tiempo veníamos pergeniando y que alguna vez tuvimos que suspender por alguna eventualidad que tuvo que soportar nuestro pueblo. Este homenaje va a tener como figura central al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La posibilidad de mañana y todos los actos que sean necesarios, todas las actividades que sean necesarias para mantener vivo en el amor y en el corazón de toda Latinoamérica, a estos dos gigantes, a estos dos grandes compañeros que de alguna manera retomaron las banderas de Bolívar, las banderas de San Martín, las banderas de Perón, poder homenajearlo. Por lo tanto, muchas gracias de antemano. Agradecer también, no solamente como embajador de la República Bolivariana de Venezuela y de la Revolución Bolivariana, sino también como militante. Agradecer que en ese acto, sea con la participación fundamental del compañero presidente Nicolás Maduro, quien en su gira, y como Luis mismo lo ha dicho, tomó la decisión de que sin primera salida como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, haya sido al escenario regional y con prioridad a tres países con quienes no solamente tenemos un fraterno y hermanado vínculo, sino que desde la perspectiva de la construcción de Zapata Grande, tenemos una vinculación estrecha y una alianza estrecha entre todos nosotros. Mucho más allá de todo esta alaraca que se ha venido armando en el continente para tratar no solamente de legitimar la elección nuestra, sino que además tratar de enfrentar y golpear los gobiernos que hoy han tomado las banderas de la emancipación, nosotros mucho más allá de eso, venimos a traer amor, venimos a traer hermandad, venimos a traer la posibilidad de una consolidación plena de los lazos de hermandad y de unidad que hay entre nuestro pueblo y nuestro gobierno.